Después de la transferencia embrionaria no es habitual tener dolores menstruales. Lo que pueden notar nuestros pacientes es un manchado marroncito o rosáceo y es debido a cuando hemos realizado la transferencia del catéter que ha rozado las paredes o el cervix. Sí es cierto que cuando nos vamos acercando al día de la prueba de embarazo, las pacientes suelen decirnos, no todas, que sí tienen algún síntoma premastrual. Esto puede ser porque realmente les va a bajar la regla o porque están embarazadas entonces empiezan a tener unos primeros síntomas como pueden ser las mamás un poco hinchadas, un flujo más abundante, una serie de parámetros que nos suceden a las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!